Tras la semana de la danza en el Teatro Circo, Albacete apuesta por los espectáculos de calidad. Llega La Bella Durmiente, un ballet clásico de la compañía Russian Ballet. Una historia universal que toca el alma. El ballet es una historia real, una historia real y una historia de toda la vida. Dice que es muy emocionante para él transmitir al público una historia universal que toca el alma. Una historia que siempre tiene actualidad. Una historia que el que la ve se te queda para siempre, para toda la vida. Esta apuesta por la danza de calidad une tradición y modernidad. También esta unión de tradición y modernidad en la música de La Bella Durmiente está escrita unas 6-8 horas de música y escrita para La Bella Durmiente. Hoy en día eso es imposible por las características de todo. Y lo que ellos presentan son dos horas de espectáculo con los momentos más importantes de esa música escrita. Algunos de los más prestigiosos bailarines del mundo se subirán mañana al escenario del Teatro Circo para representar La Bella Durmiente a las 9 de la noche.